Opinión Hablando claro con Edwin Villegas Análisis Tendremos invitados, personajes y entrevistas para hablar de lo que acontece en nuestro municipio y en nuestra región Aquí a través de Tampaisa TV Amigos de Tampaisa TV, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hablando claro con Edwin Villegas Un programa que hacemos con personas e instituciones para saber un poco más de ellas Y hoy he invitado a dos personas muy especiales He invitado a mi candidato a la alcaldía, a Luis Fernando Espinosa, sumamos por Llanomar Y he invitado a mi candidato al consejo a Santiago de Tancur del Centro Democrático Nº 3 Le doy la bienvenida a Fernando a mi programa Hablando claro Gracias Edwin, a usted por la invitación, a todos los televidentes de Tampaisa TV A este canal que nos hace siempre presentes para contarle lo que venimos haciendo en la comunidad de Llanomar Así que muy agradecido por este espacio Pues, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos listos para el 29 ya las elecciones? Estamos muy contentos, muy felices, el contacto con la comunidad Hemos hecho el recorrido por barrios, veredas y corregimientos Una comunidad que nos ha recibido muy bien y que le hemos entregado nuestro programa de gobierno Que va a ser el más social que haya tenido una alcaldía en el municipio de Llanomar Nosotros estamos de verdad comprometidos con desarrollar el presupuesto Para ayudarle a los más necesitados en la generación de diferentes procesos Empleo, turismo, al campo y una gran cantidad de proyectos sociales Pues, así mismo, con juventud y liderazgo, Santiago de Tancur es un hombre que quiere llegar al consejo Bueno, Edwin, muchas gracias, cordial saludo para usted y para toda la teleaudiencia de Tampaisa TV Mi nombre es Santiago Betancur Aristizábal, aspirante al Consejo Municipal por el Partido Centro Democrático Número 3 en el Tarjetón Muy contento, Edwin, porque se hizo la labor Trabajamos de mano de la comunidad De la mano de ellos construimos este plan de gobierno con Fernando Espinosa Y sé que este 29 de octubre vamos a salir a votar masivamente por este plan Que es muy incluyente, muy social y lo vamos a lograr con la ayuda del señor ¿Cómo se vota entonces por Santiago Betancur y su equipo de trabajo? Edwin, te cuento, aparecemos en el listado todos los partidos políticos Estamos en la primera hilera, somos la letra G Hay que marcar el logo del Centro Democrático y el número 13 Así me estarían ayudando a mí a llegar a renovar el Consejo Municipal A trabajar por los jóvenes, las madres, cabezas de familia El tema de los emprendimientos Priorizando la generación de empleo para estos núcleos de personas edwin Bueno, ¿y su equipo de trabajo? Hago parte del equipo de trabajo del Centro Democrático Un gran equipo, un equipo ganador Con el doctor Andrés Julián Rendón Para la gobernación de Antioquia Y el doctor Luis Gabriel Gómez, número 52 En el Centro Democrático para la Asamblea Departamental Con un gran equipo Hecho parte con Fernando Espinosa Y mi personal Consejo Municipal Bueno, parte final invita a los yarumaleños a que salgan a votar el domingo Y que voten por ustedes Los invito a todos mis familiares A todos mis amigos, conocidos, gente del común Que ha hecho parte de estas elecciones en Yarumal diariamente Que ha hecho parte de mi crecimiento Que han aportado su granito de arena Para que este proyecto salga adelante A que me acompañen este 29 de octubre Masivamente con su voto Para mí, para Fernando Alconsejo Para mi gobernador Andrés Julián Rendón Y para mi candidato a la Asamblea Departamental Luis Gabriel Gómez, número 52 Marcando el logo del Centro Democrático ¿Cómo se vota por el próximo alcalde de Yarumal, Fernando Espinosa? Bueno, hemos hecho una coalición Que se llama Sumemos por Yarumal Ahí tenemos entonces el apoyo del Partido de la ASI Del Centro Democrático, Salvación Nacional Tenemos apoyo de liberales de base Conservadores de base, independientes La comunidad general Y nosotros, ahí en el tarjetón Estamos en la parte inferior Al lado del voto en blanco Y votan entonces, por Sumemos por Yarumal Fernando Espinosa Es la invitación para que rescatemos Y cuidemos a Yarumal este 29 de octubre Denos esa oportunidad de generar Desarrollo económico para el municipio de Yarumal Y el mejor programa social Desde Hablando Claro Invito a todos los yarumaleños A que me acompañen Con mi candidato a la alcaldía Con mi candidato al Consejo Santiago Del Centro Democrático, número 13 Y hablemos claro por Yarumal El domingo, en las elecciones Votando de 8 a 4 Son mis candidatos Y los invito a ustedes los yarumaleños A que me acompañen Este 29 de octubre A ejercer el derecho al voto Con ustedes, Edwin Villegas Aquí, en Hablando Claro Opinión Hablando Claro con Edwin Villegas Análisis Tendremos invitados, personajes Y entrevistas Para hablar de lo que acontece En nuestro municipio Y en nuestra región Aquí, a través de Tampaisa TV Tampaisa TV Gracias por ver el video.